qué dicen mis amigos de sobre el mundo quique martínez con ustedes ya hemos hablado hemos visto el unboxing si no lo han visto chequen se el link aquí abajo y si no han visto el review un review si súper rápido también aquí está el link abajo en la descripción muchachos siempre hay cosas buenas que decir nosotros tratamos siempre de ser positivos pero siendo realistas también hay que hablar de las cosas negativas en este vídeo obviamente estamos hablando de nueva cuenta del a position pro esta pequeña belleza súper bonita que tenemos por aquí que viene siendo la inauguración de lo que a poder llama computación espacial y y dicho sea de paso tenemos errores mucho muy grandes que hemos notado en estos aproximadamente tres días desde que lo tuvimos el viernes 2 de febrero que salió al mercado limitadamente nada más en eeuu y el error más grande que le hemos notado nosotros que es mucho muy garrafal es un error brutal y creo que nadie en ninguno de los vídeos que yo he visto lo han platicado y es que después de cierto tiempo nosotros lo hemos utilizado el viernes unas cuatro horas el sábado más de 11 horas fácil y el día de ayer domingo también usamos más de 12 horas fácil pero hemos tenido unos crashes increíbles o sea y no lo hemos podido no hemos podido grabar la pantalla por la obvia razón de que todo está fallando no cabe mencionar necesito mencionarlo que esto no es ni aleatoriamente ni a los 10 ni a la hora y tal ni tal vez a las dos horas o tarda bastante pero si notamos que no estamos haciendo nada exigente estamos viendo alguna película teníamos dos aplicaciones abiertas que notábamos que sobre todo el problema iniciaba cuando estábamos nosotros surfeando en la web en safari no me acuerdo si era facebook o amazon o en las dos la cuestión es que yo creo safari era lo que detonaba los problemas creo que si lo comenté en la parte del review tuvimos un problema pero solamente una vez que se empezaba a resetear la página de facebook y estaba en un loop eterno entonces eso nos pasó el viernes o el sábado pero ya el domingo si era mucho muy notorio que pasadas las horas empezaba el mismo problema y las aplicaciones de repente estaban o sea siempre están súper fijas y luego tenían como que un pequeño temblor hacia arriba y hacia abajo les digo no nos dejaba siquiera grabar la pantalla y de repente estaba en un loop eterno en safari luego querías abrir una aplicación la abrías y simplemente nunca aparecía entonces eso se me hace como que no se me hace es un problema totalmente barbárico o no es decir idiota en un producto totalmente nuevo que o sea para estos tiempos este tipo de fallos no debería de existir totalmente nuevo el el área que están ellos tocando y que saquen un producto que tenga ese problema esperemos que no seamos nosotros los únicos que tenemos ese problema o que pudiera ser pero se me haría muy raro porque tiene que tardar ciertas horas no es inmediato y cuando hemos trabajado y ustedes lo han visto en el review estamos trabajando con varias aplicaciones al mismo tiempo estamos trabajando con la macbook conectados al apple vision pro y no absolutamente no hemos presentado ningún problema los dos vídeos anteriores y este vídeo que están viendo han sido totalmente producidos a través de la mac y en el vision pro entonces sin ningún problema no hemos tenido absolutamente nada de problema hemos notado muchachos sinceramente que está de una manera limitada reemplazando nuestro manejo en redes sociales de nuestro iphone número uno hemos reemplazado totalmente el uso de nuestra pantalla y el uso de nuestro apple tv donde veíamos youtube, noticias, películas, series, etc. o sea adiós y obviamente también nuestro equipo de sonido también ya quedó en el olvido puesto que el apple vision cumple con todas estas áreas de entretenimiento y mucho más y con una calidad de audio y visual pues que le parten en toda la maíz a mi pantalla de 55 pulgadas o sea podemos tener una pantalla de 100 pies de diagonal con una calidad superior a 4k eso no lo tiene mi pantalla o sea está cañón y todavía poder ver el contenido especial en 3D y no o sea párenle de contar ver el contenido normal de y dejen ustedes ver el contenido normal en una megapantalla o sea estamos viendo los caballeros del Zodíaco en Amazon Prime y luego nos pasamos a ver los Simpsons o sea cuestiones que no son realmente modernas para nada pero se ven fantásticos se ven como wow entonces si vemos ese problema muy grave de Apple espero que lo arreglen de hecho pienso meterme terminando este video a los foros e iniciar una pues no investigación pero hacer una pregunta con todas las personas que lo tienen ver si alguien tiene este tipo de fallo en el uso del transcurso de las horas no creo que haya alguien como nosotros que lo haya usado tantas horas no lo sé lo ignoro igual lo estoy pensando que nada más soy yo cuando todas las personas o la mayoría de las personas que adquieren este producto lo están usando así por horas pero si está muy mal que salga un producto así y que a las horas esté totalmente tuyido o sea inutilizable si no lo reseteas si no lo apagas o tratas de apagarlo luego lo desconectas la batería y lo vuelves a conectar para hacerle un reset totalmente de cero es inutilizable no puedes utilizar ninguna aplicación no te deja no se deja o sea ahí está es como tratando y no se deja pero repito es al pasar de ya muchas horas pónganle 3-4 horas pero no estamos haciendo nada demandante eso es lo que me preocupa así que yo voy a vamos a tratar de ver qué rollo muchachos ningún producto es perfecto pero si es preocupante que un producto de este calibre con estas intenciones de esta marca que se jactan de tener productos de muy buena calidad y sobre todo en el apartado del software que tenga estos fallos si está está de pensarse y está de preocuparse y está es digno de mencionarlo que al menos nuestro aparato presenta esas fallas yo estoy muy seguro que debe ser una falla que este software y santo remedio hay que esperarlo pero si tengo que comunicarme con Apple para hacerles saber a Apple y a la comunidad en general de que esto está pasando y no debería de ser así que aparte de todo eso el sistema funciona de maravilla es maravilloso estamos nosotros fascinados nos quitamos el visor así de repente y decimos ay caray o sea se está acostumbrando uno a lo bueno estar rodeado de tu mundo normal pero aparte está rodeado de cosas de tu uso cotidiano que generalmente pues usas esta pantallita nada más pero ahora estás rodeado en realidad aumentada de todo lo que tú necesitas ¿no? música por acá este alguna aplicación X por acá el internet las páginas de internet aquí en frente de ti o quitas todo ese rollo te pones a trabajar pones Safari acá tu pantalla de la MacBook acá la música acá te pones a trabajar súper fantástico todo fluyendo simplemente con el control de tus dedos o con el teclado de la computadora pero es demasiado versátil es demasiado versátil y súper fantástico eso sí le hemos tenido que utilizar prácticamente siempre enchufado la batería sí dura más de dos horas y hemos utilizado ya lo saben la Mac y para ver películas para escuchar música etcétera y la batería dura más de dos horas eso debo decirlo dos horas diez minutos pero no menos de dos horas no nos ha durado así que eso eso está bastante bien así que pues dejamos esto a consideración es muy importante mencionarlo y si a alguien le llega esta noticia y ustedes tienen una Apple Vision Pro háganoslo a ver si tienen algún problema de estos o tienen otros problemas que nosotros ignoramos de momento así que que estén muy bien Quique Martínez con ustedes esto es Facebook ir haciendo sobre el mundo recuerden suscribirse a nuestro canal y a todas nuestras redes sociales denle el pulgarcito para arriba y denle a la campanita también para que cada vez que nosotros subamos videos ustedes se den cuenta les llegue la notificación y entren de corrido a ver nuestro video estreno en ese momento que estén muy bien y no olviden estar agradecidos de estar otro día más sobre el mundo cuídense muchísimo y nos vemos la próxima emisión hasta luego y nos vemos Gracias por ver el video.